...que UPyD es decisivo, está todo tan ajustado que a lo mejor luego resulta que un parlamentario da mayoría absoluta a una alianza. Y yo le pregunto, ¿usted quién prefería de presidente? ¿Rajoy? No me diga Andrés Herzo, ya me lo imagino. Pero ¿Rajoy, Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez? En esto siempre hemos mantenido la misma postura que es cambios radicales. Y a mí me da igual que sea el presidente Rajoy o que sea Pedro Sánchez o que sea quien sea, siempre que hay un compromiso firme, pero cambios de verdad, no cosméticos. ¿Escluyen alguna de las formaciones para pactar? No excluimos a ninguna. Nosotros siempre hemos tenido una línea roja que son los herederos de ETA. Yo a Rivera le acabo de escuchar, no vamos a apoyar ni a Rajoy ni a Pedro Sánchez. Lo mismo dijo en las elecciones municipales y después apoyó al PSOE de Susana Díaz. Ahí están, sin ningún cambio, que le pregunten a los andaluces qué ha cambiado allí. Y en el resto de España, al PP, por cierto, al PP este de Bárcenas, de Gürtel, de La Púnica, más que cambios cosméticos. Por lo tanto, yo creo que eso no se puede decir. Pero parece que hay un poco de seriedad. Pero antes, no crees que...